Ahora, contempla. Está aquí. Está aquí. ¡Madre! ¡Padre está aquí! El rey, mi señora. El rey. Tu destino está escrito y no puedes escapar a él. ¿Cuánto te he echado de menos, hijo mío? Un día este rey no será tuyo. Gracias, padre. Mi rey. ¡Padre! Recuerda, ¿por quién derramaste tu última lágrima? Tío Fjolnir. ¡Corre! ¡Te vengaré, padre! ¡Te salvaré, madre! ¡Te mataré, Fjolnir! Te vengaré, padre. Te salvaré, madre. Te mataré, Fjolnir. ¿Qué te ha traído a esta tierra infernal? Recuperar lo que me fue robado. ¿Qué te robaron? El reino. Debes elegir entre el bien para los tuyos o el odio para tus enemigos. Tu fuerza quebranta los huesos de los hombres. Mi ingenio quebranta sus mentes. Y noche tras noche consumaremos mi promesa de venganza. Te vengaré, padre. Te vengaré, padre. Te salvaré, madre. Te salvaré, madre. Te mataré, Fjolnir. ¡Fjolnir! 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 Gracias por ver el video.